Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ulises Rivas suena para reforzar a Tigres. Ante la complicación del jugador mexicano que están buscando, en Tigres ha surgido la posibilidad de hacerse de los servicios del también azteca Ulises Rivas, quien quedó libre de Santos Laguna y estos momentos entrena por su cuenta en Torreón. Rivas es un jugador de medio campo, con tensión fijo o con salida, de buenas condiciones técnicas y físicas, con 26 años de edad. Nacido en 1996 en Torreón, Coahuila, el mediocampista fue capitán con la selección nacional sub-17 que logró el subcampeonato en el Mundial de los Emiratos Árabes 2013. El lagunero no renovó con Santos y está a la espera de conseguir equipo para el próximo torneo, por lo que la posibilidad de llegar a Tigres sería algo interesante, pues de obtener a ese jugador en medio campo entonces se definiría que Guido Pizarro ya sea central definitivamente en el esquema de Miguel Herrera. Revelan el motivo por el que Julio Ferch se fue de Santos. Con el pasar de los torneos se habría revelado el motivo de ello, conforme a reportes de David Medrano en su columna con el diario Récord. Alejandro Irarragorri, dueño de Santos, habría confesado que Guillermo Almada, quien en ese entonces era DT de Santos, consideró que Ferch ya no era indispensable para los laguneros. Irarragorri respondió que en Santos se sigue invirtiendo y es responsabilidad de la dirigencia acertar en los refuerzos. También les dijo a los santistas que la salida de Ferch fue una petición del técnico en su momento, Guillermo Almada, señala el texto publicado por Medrano. El resto es historia. Santos posteriormente se quedaría sin Almada ni Ferch, debido a que el emperador del gol partió a los rojinegros del Atlas, mientras Almada llegó al timón de los tuzos de Pachuca, donde curiosamente ambos se enfrentaron en la final del torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Ya para terminar, Santos Laguna anunció cambios en los dorsales de sus futbolistas de cara al torneo Apertura 2022, en donde el equipo albiverde tratará de recuperar el protagonismo. A través de redes sociales la escuadra santista dio a conocer las modificaciones en los dorsales de Harold Preciado, Omar Campos y Jordan Carrillo. El atacante colombiano Harold Preciado dejará de portar el número 15 en su playera para utilizar el número 7 como dorsal. El joven futbolista Omar Campos se va consolidando en la primera división y por lo tanto dejará de usar el número 190 de canterano, para utilizar ahora el jersey con el dorsal número 2. El talentoso atacante guerrero Jordan Carrillo dejará también el número de fuerzas básicas 202 que lo vio debutar como futbolista de primera división para portar ahora el número 23.